Nuestro país utiliza 3.2% de su capacidad potencial para producir energía eólica. Eso se traducirá en inversiones que excederán 20 mil millones de dólares en la próxima década. La capacidad instalada de generación de energía eólica alcanzó 1.289 megawatts en 2012, de la cual 93 correspondió a proyectos privados de autoministro y el restante 7% fue operado por la Comisión Federal de Electricidad. México tiene un potencial para producir 40.268 megawatts de energía eólica, sin embargo actualmente utiliza 3.2% de esta. Las regiones con más capacidad de este tipo de energía son el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la rumorosa Baja California, la costa del Golfo de México, regiones centro y norte del país, además de la península de Yucatán. En Baja California, la empresa SEMPRA desarrolla el proyecto Energía Sierra Juárez, cuya energía será exportada a Estados Unidos con una nueva línea de transmisión. Otro proyecto destacado de generación eólica es el del conglomerado industrial Alfa, que podría involucrar inversiones por 125.4 millones de dólares para instalar 19 aerogeneradores en Tamaulipas, con una capacidad de 205 gigawatts al año. Según la Agencia Internacional Energía, el costo nivelado se redujo a 39% en la última década, para instalaciones tierra adentro de vientos de hasta 6 metros por segundo y de 24% para instalaciones con vientos de 8 metros por segundo. Con información de Agencias, El Economista TV.